... y otras organizaciones sobre mascotismo, les contaba algunas cosas que está bueno ampliar. Y también el tráfico de especies, todo lo que tiene que ver con tratar como mascotas animales que no lo son. Para ampliar este tema, Eli, tenemos una entrevistada. En Estrategia Salud y Ambiente, en Estrategia Salud y Ambiente, entrevistamos a... A Alicia de la Colina, ella es integrante del Departamento de Conservación de Fundación Tema y Ken. Alicia, buenas tardes, te saluda Gabriela Ensink, estoy con Elisa Soto y te agradecemos este contacto con Estrategia Salud y Ambiente. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por este espacio. Un placer estar acá. Igualmente, Alicia, por poder entrevistarte. Y para no perder más tiempo, te habla Elisa, ¿qué tal? Bueno, una de las preguntas que nos da vuelta es un poco plantear y aclarar qué animales son mascotas y qué animales no lo son y los incorporan a las familias como si lo fueran. Sí, es una muy buena pregunta. Yo sé que a veces hay como un gris, es difícil de interpretar, pero hay una regla muy básica, fácil, que en general las mascotas son aquellos animales los más conocidos, perro, gato y alguna especie de canario. Esos son los que sin duda son mascotas. Mientras que los animales silvestres son aquellos que para poder vivir no necesitan, no requieren del cuidado de las personas. Esos están bien en su ambiente, tienen una dieta especial, tienen, no necesiten, es más, se sienten amenazados por la interacción con el ser humano, no buscan interactuar con el ser humano. Es más, muchos de ellos hasta rechazan las caricias, los baños, los collares. Entonces, creo que la gran diferencia es esa, que en general gatos y perros han transcurrido miles de años siendo mascotas, entonces ya tienen otra forma de vincularse con las personas, mientras que el animal silvestre no. Y acá vamos a un tema que es el tráfico de especies, que es muy lucrativo, lo sabemos. ¿Y por qué es peligroso, además del maltrato animal? ¿Qué implica para la pérdida de biodiversidad, el riesgo de zoonosis, que son estas enfermedades que pasan de una especie a otra? Vos bien lo dijiste. En realidad, tanto la demanda como el consumo de animales silvestres incentiva el tráfico de fauna silvestre. Es decir, si no hubiera demanda, si no hubiera alguien que compra un animal como mascota, un animal silvestre como mascota, no habría mercado. Y lo grave de todo esto es que esa extracción permanente, constante de animales silvestres de la naturaleza, termina perturbando al ecosistema, porque le está faltando esa cantidad de animales, y a la especie en sí. Hay un montón de especies, de hecho en Argentina hay por lo menos 20 especies que hoy están en peligro de extinción, o sea, están a punto de desaparecer por culpa del tráfico de fauna. Entonces realmente es muy importante esta amenaza, ¿no?, para la biodiversidad. Y aparte está este tema, por supuesto, que vos mencionaste, de que muchos animales silvestres poseen enfermedades, son portadores de patógenos, que ellos son resistentes, pero las personas no. Entonces puede pasar que salte esta enfermedad, a este patógeno, de ese animal a las personas. Esas son las enfermedades zoonóticas, que bueno, lamentablemente hasta hace poquito hemos padecido una de las peores enfermedades zoonóticas, que fue un debacle mundial, ¿no? La pandemia. Que fue justamente el COVID. Exacto. La pandemia, exactamente. Pero no me que te interrumpa, dijiste que hay 20 especies que están en riesgo de extinción locales de Argentina por el tráfico de fauna. ¿Algunas cuáles son? La más popular, y que creo que muchos de ustedes, o mucha gente no sabe que no es mascota, son las tortugas, por ejemplo. La tortuga, la tortuga terrestre, no es mascota y hoy por hoy está en peligro de extinción justamente por la venta ilegal de esta especie. Después hay muchas aves, entre ellos el cardenal amarillo, por ejemplo, el loro, el loro hablador, que tampoco es mascota, no es legal tenerlos, y se han robado tanto de la naturaleza que quizás quedan realmente muy pocos. Qué tremendo. Y por último, los monos, ¿no? Todos los monos que tiene Argentina están en peligro de extinción y una de sus causas, porque bueno, realmente para los monos no es la única, lamentablemente, pero una de sus causas es justamente porque para robarse un mono de la naturaleza sacrifican a la madre, ¿no? Entonces muere el adulto, se quedan con el cachorro y el cachorro es el que venden. Y no todos los cachorros sobreviven, ¿no? Bueno, sabemos que, y esto lamentablemente es en general en todo el comercio del tráfico, para cada 10 animales capturados, sean aves, tortugas o monos, cada 10 animales capturados, solo uno llega a sobrevivir todo este maltrato y a llegar a un domicilio, digamos. Entonces, sí, realmente es muy grave la situación. Alicia, si bien vos fuiste más que clara en tu primera respuesta, aclarando de alguna manera o señalando cuándo un animal puede incorporarse como mascota y cuándo es un animal silvestre que merece vivir en su hábitat, también, digamos, hay personas, como por ejemplo aquellas que compran un conejo o algún reptil, que de alguna manera, entre comillas, sé que no lo logran, pero dan a entender, no, bueno, pero está acostumbrado, se acuesta conmigo, lo llevo a tal lado, lo saco a pasear. Digo, también estaría bueno aclarar, ¿no? Digo, que no porque ese animalito se adapte a un hábitat que no es el de él, está a gusto. Vos ya lo dijiste, pero digo, me parece que no está de más reiterarlo. Sí, y además hay que tener en cuenta que ese animal no está expresando sus conductas y sus comportamientos naturales. O sea, básicamente se está forzando al animal a llevar una vida que no es para la cual nació. Entonces, más allá de que la persona puede tener una buena intención, no hay forma de que le dé el espacio, la calidad de vida y le garantice esos hábitos naturales al animal. Entonces, por eso se habla de maltrato, que puede ser más profundo o menos profundo, ¿sí? Porque el animal puede estar en buenas condiciones físicas, pero no expresar, pero no estar bien cognitivamente. Entonces, tampoco está del todo saludable, no está experimentando un buen bienestar. Entonces, ahí es donde la persona, por ahí es difícil darse cuenta, porque los animales silvestres en general no demuestran su malestar, porque no demuestran sus enfermedades, porque sería, como viven en la naturaleza, eso sería punto de sorpresa. Entonces, en general no suelen demostrar, como sí lo demuestra el perro, el gato, lo que tantos años de evolución con las personas, ellos aprendieron, ¿no?, como especie, a comunicarse con las personas. Y cuando se sienten mal, te lo hacen, te lo demuestran. Entonces, rápidamente las personas podemos, los que somos dueños de mascota, podemos intervenir y brindarle, por ejemplo, atención veterinaria. En el caso de los animales silvestres, hay que ser muy experto, y solamente los veterineros expertos pueden diagnosticar qué le está pasando a un animal silvestre que está padeciendo algún tipo de situación, condición o patógeno. Alicia, vos diste en el punto también con lo que te preguntó Eli, porque muchas veces caen en esto del mascotismo personas que dicen amar a los animales y son víctimas del mascotismo animales que son muy carismáticos, un mono que es muy simpático, bueno, otros no, un reptilo, hay gente que tiene animales medio extraños, pero bueno, uno dice, yo lo trato bien, lo tengo en mi casa, no me falta nada, y le está generando un daño. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hacemos frente a un caso de estos? No sé, tengo un vecino que tiene una iguana o un mono o un loro que, contame si es o no mascota, porque creo que no, tenés un vecino con un loro o de mascota, ¿qué podés hacer? No, ningún animal silvestre bajo la ley nacional de fauna es mascota. Puede pasar que haya algunos animales exóticos que no son fauna nativa, que son animales traídos de otros países, con la figura de repente de haber nació en un criadero, o que son animales quizás que se adquirieron de manera legal, que bueno, ahí nosotros siempre lo que sugerimos es informarse antes de decidir, ¿no? Si una persona decide, una familia decide tener una mascota, bueno, primero informarse, no comprar animales silvestres, sino informarse sobre el origen y la legalidad, ¿no?, de lo que está adquiriendo. Eso, más que nada, es como el primer mensaje. Y para los que ya lo adquirieron, la situación es más compleja, porque honestamente hay animales que ya por la experiencia, por la edad, por la complejidad de los casos, a veces es muy difícil reinsertar. Igual, hay muchos casos de éxito. Nosotros, por ejemplo, tenemos un centro de rescate que se llama el Centro de Recuperación de Especies de Temalquén, donde se han recibido animales silvestres que han estado muchos años de mascota y con un trabajo fuerte y profundo entre comportamiento, entrenamiento, hemos logrado reinsertar desde muchas aves, carpinchos, hay una variedad de animales que por ahí responde bien al procedimiento de recuperación y pueden volver a la naturaleza. Y hay otros casos más complejos, donde hay que evaluar cada caso particular y los profesionales lo tienen que considerar, donde a veces no es posible esa reinserción. Lamentablemente, no todas las historias terminan con un final feliz. Alicia, otra pregunta que me surge es, todos estos últimos años se ha hecho mucha campaña, mucha concientización con respecto al maltrato animal de mascotas y de algunas especies, como por ejemplo caballos. Ahora, ¿vos considerás que hay mucho por hacer en relación al mascotismo o se va tomando conciencia? Digamos, ¿cuál es tu diagnóstico con respecto a la actitud que la sociedad tiene en relación al tema? Todavía, si bien se está haciendo mucho, como bien dijiste, y eso es una buena noticia, todavía lamentablemente entendemos desde Fundación Temalquén y desde el Instituto Jean Gouda, la Argentina y WSS Argentina, entendemos que todavía hace falta combatir aún más el tráfico de vidas silvestres. Por eso también estamos haciendo esta campaña de No Soy Mascota, porque la gente por ahí tiene... Hay como mayor condena social, digamos, por mascotizar un animal silvestre, pero todavía falta un poco más de educación. Nos pasa, por ejemplo, con las redes sociales, que tenemos muy en claro, quizás, lo que no es mascota, pero sin querer, porque no, por ahí no tomamos del todo conciencia, le estamos poniendo like o estamos compartiendo una imagen o un postero donde se está, de alguna manera, fomentando la mascotización de un animal silvestre. ¿No? Nos ha pasado de repente a ver algún videíto, algo simpático, de un mono tomando Coca-Cola, por ejemplo, donde es tremendo, eso realmente fomenta. Esta práctica, digamos, ilegal del mascotismo, y sin querer la compartimos porque nos parece simpático, le damos un like, y eso parece que no, pero está promoviendo, de alguna manera, el mascotismo. Entonces todavía falta, ¿no? Falta hacer, no solamente tomar conocimiento, sino tener una actitud más proactiva, ser más críticos en las cosas que vemos, en las cosas que compartimos, involucrarnos, de repente, si vemos un acto de venta ilegal, bueno, denunciarlo, de repente. Nos está faltando un poco más de todo eso, venimos bien, pero bueno, un poquito más es lo que convoca justamente esta campaña. Y desde el punto de vista del Estado, ¿considerás que también hay políticas de Estado o leyes que se implementan y se respetan, o falta también, digamos, hay como vacíos legales que no favorecen, que se, digamos, disuada a las personas de comprar especies silvestres? Yo creo que más que vacíos legales, hay vacíos de información, lamentablemente. O sea, sin duda es necesario fortalecer las estrategias, las estrategias nacionales para que traten esta problemática, porque si bien hay muchos instrumentos, hacen falta más, hace falta trabajar un poco más en su implementación, pero lo que seguro, lo que más hace falta es tener una información regional, globalizada, poder articular con otros países para combatir el tráfico, porque vos sabés que Argentina es ruta de tránsito también. Si bien nosotros enviamos para afuera, ¿no? Se vende mucho a los países como Estados Unidos, países de Asia y de Europa, compran animales argentinos, ¿no? O sea, se tráfican animales argentinos. También hay tránsito por Argentina. Entonces, toda esa falta de información es la que, si no tenés información, es muy difícil desarrollar una estrategia efectiva de control, ¿no? Y efectiva de manejo, de combate contra el tráfico. Así que creo que lo que más resaltaría es estos baches de información que faltan. Alicia, muchas gracias. Y la verdad que desde este programa al menos tratamos eso, de brindar información con gente especializada como vos. Para ir cerrando, vos mencionaste, muchos conocen Temaiquén, lo ven como un lugar donde ir a aprender, a divertirse, pasar un buen momento. Pero además hay una labor que se hace detrás del parque, que no es de acceso al público, en el que ustedes rescatan animales, tienen como un hospital también para ellos. Contanos brevemente cómo funciona eso y si ustedes son una entidad que puede recibir animales que son víctimas de mascotismo o que han sufrido maltrato o algún accidente. Sí, nosotros somos una fundación que tiene un zoológico como instrumento de conservación. Sin duda, nuestro zoológico recibe muchísimos visitantes al año, por suerte que se acercan, como decís vos, a pasar un lindo momento, una buena tarde, y nosotros aprovechamos esa buena predisposición para dar un mensaje de conservación, para poder educar sobre todo este tipo de problemáticas, de manera más amena, ¿no? Por supuesto, generando mucha conciencia, y eso nos permite también, al tener un zoológico, tener un equipo de profesionales en el cuidado de la fauna silvestre, que lo podemos también aprovechar para hacer rescate de fauna silvestre. Lo hacemos a través de nuestro centro de rescate, que se llama el CRED, le decimos el Centro de Recuperación de Especies Temaiquén, está fuera del bioparque, está a dos kilómetros más o menos de distancia, y en ese centro de rescate, bueno, trabaja todo el equipo que se forma en el zoológico, pero después, cuando te cerró esa experiencia, puede manifestarlo en el rescate de este tipo de especies. Y lo que nosotros te invitamos en general, cuando la gente nos viene a visitar el bioparque, es contar estas historias, ¿no?, de rescate, que siempre ingresan al centro de rescate a través de las autoridades. Nosotros no somos autoridad de aplicación, nosotros no podríamos salir a buscar animales silvestres, porque eso sería parte del tráfico, ¿no? O sea, nadie puede andar circulando, digamos, por ahí con un animal silvestre. Por supuesto que si una persona encuentra un animal que está en riesgo, su vida, nos lo trae a Temaiquén, nosotros le hacemos la atención primaria y avisamos a las autoridades. Cuando las autoridades dan su permiso, terminamos y hacemos la intervención, y después, con su permiso también, hacemos la devolución a la naturaleza. Pero siempre bajo la gestión de la autoridad de la provincia de Buenos Aires, ¿no?, que es la autoridad de control. Perfecto. Cuando son así de mascotismo, claro, cuando es de mascotismo, la sugerencia siempre es dirigirse a las autoridades fauna de la localidad en la que estén, porque, bueno, tampoco Temaiquén es el único lugar, ¿no? Cada provincia suele tener su centro de rescate de fauna silvestre. Hay algunas que no lo tienen, es verdad, dependerá de dónde está cada una de las personas que nos escuchen, pero, en general, siempre decimos que se tienen que contactar con una autoridad de fauna y que ellos lo van a saber orientar de qué hacer con ese animal. Bárbaro. Bueno, Alicia, te agradecemos muchísimo todas tus aclaraciones y explicaciones y el haber estado esta tarde en Estrategia Salud y Ambiente. Que tengas muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el espacio y, sobre todo, por permitirnos dar estos mensajes. Al contrario, Alicia, gracias a vos y a todo, digamos, a todo el equipo que trabaja para esto. Así es que, bueno, que tengas un muy buen día y gracias nuevamente. Bueno, estuvimos hablando con Alicia de la Colina. Ella es de Fundación Temaiquén, integrante del Departamento de Conservación de Fauna. Hablamos de mascotismo y tráfico de animales. Gracias.